El acta de la sesión número 97 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Por favor, empezamos la sesión. El acta de la sesión número 98 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. En la cuenta, la Secretaría de la Lectura la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Ministro de Energía, por el cual informa que ese ministerio se encuentra trabajando en la definición de una política energética para la región de Aysén, que apoya decididamente una transición hacia una economía y una matriz energética significativamente más bajas en emisiones de carbono. Actualmente se encuentran evaluando alternativas de suministro de gas natural desde la provincia argentina de Chubut. Para esto, próximamente se firmará el Acuerdo de Integración Energética Patagónica entre el Gobierno Regional de Aysén y la provincia de Chubut. Además, es pertinente recordar que en la actualidad no existe infraestructura para suministro de gas, y por tanto las distintas alternativas deben ser evaluadas considerando sus costos de inversión. Oficio del Director Ejecutivo de CONAF, enviando información complementaria a lo informado mediante oficio de abril de 2016 sobre concursos, visitaciones, concesiones o proyectos con recursos privados que se contempla ejecutar en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado en el transcurso del segundo semestre de 2016, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuestos para el Sector Público del mismo año. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre los documentos de la cuenta. Ok. Por favor, que se le pueda entregar el documento respectivo al diputado Sandoval. Ofrezco la palabra sobre otras materias. Sí, en varios. Diputada Andrea Molina. Gracias. Y después diputada Pérez. Muy amable. Me gustaría... Ah, ya. Me gustaría solicitar que recibiéramos a la Junta de Vecinos de Quintay número 17 y aquí quieren exponer respecto de irregularidades que se estarían produciendo respecto al plan regulador de Casablanca, además de estarse vulnerando una zona especial en términos medioambientales. Así que le solicito, Presidente, que por favor tomemos un acuerdo al respecto y podamos ver cuándo podríamos recibirlos, porque la verdad es que se hace muy corto y por eso el tiempo que tenemos nos quedan dos sesiones. Sí, dos sesiones, ¿no? Y por último darles 15 minutos para poder, a lo menos, escucharlos, que hagan su denuncia y a partir de eso iniciar algunas acciones. Por favor. Muchas gracias, diputada. Yo no tengo problema que así lo acordemos, solamente veamos una fórmula que nos permita, porque entiendo que quería recibirlo ahora. Veamos una fórmula porque entiendo que el Ejecutivo va a poner, va a elevar la urgencia al proyecto de Isla de Pascua. Podríamos ver, que hiciera posibilidad de recibirlo en, ¿cómo se llama esta modalidad? En comité, a lo mejor también podríamos extenderlo. Yo no tengo lo personal inconveniente para que así sea, así que le sugiero que lo podamos coordinar para poder verlo los próximos días. Así se acuerda. ¿Sobre otras materias, no? Ok. Pasamos entonces para la orden del día. Nosotros acordamos la semana pasada poder recibir al Ministro del Medio Ambiente en relación a la situación de los planes de contaminación a fin de que pudiera existir una acción y una explicación al respecto. El señor Ministro se ha comunicado conmigo en el día de ayer para solicitarme que pueda excusarlo de poder participar en la comisión por compromisos que él tenía y que no podía postregar. Me señaló, no sé si estará la persona acá, pero me dijo que iba a venir un jefe de división del Ministerio del Medio Ambiente, que es quien lleva los planes de descontaminación. El subsecretario no podía venir tampoco porque el subsecretario estaba en vacaciones, en este minuto. Entonces, también esa fue la razón. Entonces, me dijo que iba a ir a un jefe de división, que entiendo que el señor Roberto Martínez, o no, o Germán Oyola, Germán Oyola, que es la persona que es un jefe de división que lleva los temas de planes de descontaminación. Esa es la explicación que yo al menos puedo dar por parte del señor Ministro, que me ha pedido que pueda ser, entregar a esta comisión. Diputado Aizandoal. Presidente, esta, si bien es una comisión técnica, pero también tiene una fuerte componente política. Y uno espera aquí siempre interactuar, independiente de la voluntad y la disposición de los funcionarios aquí presentes, interactuar con la autoridad que en definitiva tiene en sus manos las decisiones políticas. Yo, sinceramente, lamento profundamente que no esté el Ministro de Medio Ambiente acá en esta sesión, porque era lo lógico y natural que estuviese, porque ya lo hemos requerido muchas veces con anterioridad sobre este mismo tema. Si no hay un subsecretario, supongo que la institución ministerial no queda vacía ni cierra las puertas. Habrá un subsecretario subrogante, aquí tengo una carta firmada por doña Patricia Paloma Infante, supongo que es la subsecretaria subrogante, que perfectamente pudo haber sido. Pero creo que en realidad el que dio el Estado acá es el Ministro de Bienes Nacionales, con él, con quien tenemos que interactuar con materias que dicen relación con la contaminación y no solamente con ella, estamos hablando de Rancagua, estamos hablando de Osorno, estamos hablando de Temuco, estamos hablando de Los Ángeles, estamos hablando de muchos rincones. Y que los planes de contaminación más han sido un saludo de propaganda política que de resolver el problema de fondo a los problemas que tiene la comunidad. Aquí tengo una foto, presidente, de una ciudad, de una capital, de una comuna de la región de Aysén, Cochrane. Mire esta foto cómo está, en el mes de marzo, tapada de humo. Le pedimos al Ministerio de Bienes Nacionales que realice instalaciones de estaciones de monitoreo de la calidad de aire, porque no se sabe, de medio ambiente, perdón. En Coyhaique se saben hoy día los niveles de contaminación porque se resolvió medirlo. Quién sabe cuántos años para atrás la población de la región de Aysén ha estado metida en un cenicero sin tener por parte del Estado una respuesta eficaz a los problemas de contaminación y a los efectos que eso significa en la salud de la gente. ¿Sabe usted lo que nos dijo el Ministerio de Medio Ambiente el 19 de diciembre a la petición de las medidas de contaminación? Mire lo que nos dijo el Ministerio, un organismo técnico, político. Por eso la importancia de tener las instancias correspondientes. Me dice, sobre el particular, es dable indicar que el Departamento de Redes dependiente de la edición de calidad del aire y cambio climático de este Ministerio, mire lo que dice, a los problemas de salud de la gente, no dispone de presupuesto asignado para la adquisición, implementación y operación de estaciones de monitoreo de contaminante atmosférico para las ciudades indicadas durante el 2017. Yo no espero que tenga plata, pero supongo que aquí hay capacidad técnica, supongo que aquí hay capacidad de gestión, supongo que aquí hay un subsecretario, hay un ministro, hay un subsecretario, hay Ceremi, hay equipos técnicos, hay departamentos que podrán interactuar con los organismos pertinentes, hay un gobierno regional, en la zona extrema incluso un más, hay un plan especial de desarrollo de zona extrema con financiamientos complementarios. No tengo idea cuánto cuesta una estación de monitoreo, pero independiente de lo que cuesta, imagínense lo que le significa a 3.000 habitantes de la ciudad de Cochrane, vivir bajo, literalmente, ¿no es cierto?, dentro de un cenicero o viviendo en un tubo de escape. Y eso, presidente, uno interactuarlo con quién, con autoridad política. Porque yo, ¿quién nos va a informar el ámbito técnico que efectivamente Coyeca es la ciudad más contaminada de América? Que tenemos 64 microgramos de metro cúbico por el año de material particulado fino, 2,5, ¿no es cierto?, el año pasado de promedio. Cuando la norma que nos dice la entidad se recomienda en días, seis veces la norma por sobre la contaminación. Si esta contaminación estuviera aconteciendo aquí en la ciudad de Santiago, presidente, estaría paralizada toda la región, estaría paralizada toda la ciudad. Pero pasa a 1.500 kilómetros, en una ciudad donde además vive más de la mitad de la población de toda la región de Aysén, sometida a este problema. Por eso, más allá de las explicaciones, presidente, yo quiero solicitarle que le representemos, una vez más, al ministro de Medio Ambiente, su conducta poco responsable y su inacción y omisión, ¿no es cierto?, frente a un tema que perjudica a la salud de las personas. Y yo pienso sinceramente que esto tiene que ponerle un punto, él es la autoridad ministerial del área, del sector, y yo no puedo permitir, presidente, que toda la población de mi región, estoy hablando de 60.000 habitantes en la ciudad de Coyhaique, el 60% de la población, estoy hablando de las comunidades de Aysén y Cochran, donde pedimos estas estaciones complementarias, y aquí hay una expresión gráfica, del mes de marzo. Ni siquiera el mes de mayo, junio y julio, cuando la situación además es compleja, completamente, mucho más compleja de lo que está graficado en esta foto. Por eso no sé, presidente, qué otras acciones pudiéramos tomar, pero yo por lo menos representarle mi absoluta y toda molestia en nombre de toda la comunidad regional, por lo que está, la respuesta que está entregando el Ministerio, del Ministro de Medio Ambiente, a un problema tan serio como es la contaminación de la ciudad. Gracias, diputados. Diputada Andrés Molina. Gracias, presidente. Dentro de la misma línea, lamentablemente, es impresentable que el Ministro no esté, que no haya un subsecretario, sea quien sea. A nosotros no nos interesa que el subsecretario esté de vacaciones, a nosotros nos interesa hacernos cargo de los problemas que tiene hoy día el territorio. Y así como el diputado acaba de plantear las problemáticas de su zona, nosotros también queríamos plantear las problemáticas que hoy día tiene el plan de descontaminación de Quintero Puchuncabí y que también involucra a todos los alrededores. Estamos hablando con CON, estamos hablando de territorios que realmente están afectados y que hasta la fecha, como bien decía el diputado Sandoval, han sido anuncios, trajanuncios de planes de descontaminación y de hecho el de Quintero todavía está atrasado cuando ya debería estarse implementando. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros queríamos conversar con el Ministro y por supuesto que en el ámbito técnico nosotros agradecemos a los especialistas del Ministerio, pero nosotros tenemos la información en el tema técnico. Lo que podríamos es aludir a las diferencias que tenemos en el ámbito técnico, ¿no es cierto?, de lo que nosotros esperábamos versus lo que se está planteando. Pero más allá de que el técnico nos diga, mira, estas son las cifras que nosotros manejamos, ¿qué más podemos plantear? O sea, él tampoco va a poder hacer más allá, ¿por qué? Porque no es el Ministro. Entonces, yo la verdad que lo lamento mucho y en estas condiciones, por lo menos yo, no estaría dispuesta a que se siga adelante con esta sesión si no está el Ministro o el Subsecretario. Así de simple. Por respeto a lo que significa esta comisión, con respeto a usted mismo como presidente y por respeto a toda la gente que ha votado por nosotros y que nos tiene aquí representando cada uno de los territorios. Muchas gracias, diputada. Bueno, yo solamente, yo hago de mensajero aquí en esto, ¿ah? Por eso yo he dado esta explicación, puesto que es lo que el Ministro ayer se comunicó conmigo telefónicamente para manifestarme su excusa de no poder asistir en el día de hoy, que no es un problema de que él no quiera participar en la comisión, sino que efectivamente no podía estar en el día de hoy. Eso es lo que él me ha expresado. Por favor, esto no es mi opinión, es lo que él me ha expresado y yo cumplo con transmitir a la comisión aquello y yo por eso le manifesté si podía estar el Subsecretario y me manifestó que el Subsecretario titular estaba haciendo uso de su derecho a vacaciones y que por eso él no podía participar. Esa es la explicación, no maten al mensajero, yo digo solamente que esta vez es lo que me han expresado y esto me han comunicado y en ese sentido aquí tenemos dos posibilidades, yo me permitiría sugerir una, que pudiéramos efectivamente permitir que expongan quienes están aquí presentes, que han venido, que han tenido la disposición de estar acá, sin perjuicio de poder cursar o no invitación a su ministro, digamos, para poder tener la conversación que con toda legitimidad ustedes han manifestado. Y la otra es derechamente no ver el tema y eso también es una posibilidad que la comisión también la puede analizar. Para que podamos resolver. Diputado Ayespín. No, presidente, yo creo que siempre en esto hay que ser lo suficientemente en el marco de nuestro rol hacer lo más pertinente. Ni el exceso ni el defecto. El defecto ya está evidente, no vino el ministro. Es un dato de la causa, usted ha informado las razones. Ese es el defecto. El exceso sería, por lo menos yo no conozco en detalle, la situación de Puchuncabí, de Aysén, en detalle. Para mí sería interesante saber una evaluación de lo que se ha hecho. No, el diagnóstico ya lo conocemos, que se concentraron básicamente en la evaluación de lo que creo que permitiría que en la próxima sesión, que sí tendría que comprometerse el ministro a venir, esa va a ser su tarea, presidente, y yo con eso daría la posibilidad de que se escuche, porque creo que igual, si nosotros queremos hacer algo que el ministro de la próxima sesión no invierta tiempo en decir lo que ahora nos pueden decir desde el punto de vista de la evaluación de los resultados, y que ahí nosotros tendremos una opinión política para que cuando esté el ministro enfrentarlo para que él precise y tome acciones políticas para corregir lo que ahora podemos conocer, solo circuncrito a eso, creo que ayuda al trabajo de esta comisión, porque si no, claro, si se transforma solamente en pedirle explicaciones al ministro, cuando él venga se va a hacer con presentación de él, de los detalles, o sin presentación. Yo sugeriría, creo que yo sugiero más bien su primera sugerencia, creo que de alguna u otra manera, yo por lo menos no estoy enterado como lo están los diputados de sus respectivos territorios respecto a los problemas de sus planes, perfecto, que lo sepan súper bien y sepan todas las cosas, espectacular, es su pega. Pero la de esta comisión es que quien no sabemos en el nivel de detalle, podamos de alguna u otra manera también aportar y que el ejecutivo se ponga más las pilas, se las tendrá que poner y el ministro tendrá que dar la explicación y la cara en la próxima sesión, presidente, creo que eso sería lo más razonable, porque si no, claro, estamos perdiendo el foco de nuestro trabajo, que hay que saber a nivel de resultados, qué está pasando y sobre esos resultados en la próxima sesión con el ministro acá presente, eso sí que hay que exigirlo, que se hará la discusión política con él, creo que ganamos tiempo en ese sentido, presidente. Ok, muchas gracias, diputado Yestir. No sé, yo creo que hay como dos propuestas arriba de la mesa, yo, no sé, la diputada de Amorina ha hecho una propuesta, no sé, yo me permito al diputado Sandoval también consultarle, porque él también ha solicitado también esta información de manera bastante perseverante, así que también por respeto a ti también te pediría que no sé, ver cuál es tu tema. No, correcto, presidente, yo en realidad y quiero expresarle por su intermedio a los funcionarios aquí presentes, no es cierto que no es nada de ninguna naturaleza más que exclusivamente un tema de carácter de procedimiento, de procedimiento. Me quedo con la sugerencia del diputado Valles Pins si pudiéramos, no es cierto, evitarle al ministro en la próxima sesión que nos venga a volver a exponer, no es cierto, lo que los profesionales nos van a exponer del puntista técnico. Yo me quedaría con su sugerencia, no obstante eso, también valorar la disposición de la diputada por lo que significa, pero si ya están acá, bueno, ahorremos tiempo para la próxima sesión. Gracias, diputado Sandoval. Me recordaba acá a la secretaria que el ministro también te ha invitado a la próxima semana porque vamos recién a audiencias a organizaciones que tienen una opinión en torno al reciclaje de algún aspecto del tema reciclaje. Yo, ustedes entenderán que yo no puedo comprometer que el ministro venga porque es una decisión de él de acuerdo a su agenda, a su disponibilidad, pero de que hago los oficios, ejerzo los oficios respectivos para que esté presente tanto para el tema que habíamos abordado en la sesión anterior y si es el parecer de la comisión para que aborde la situación que complemente lo que los profesionales hoy día nos van a señalar. Yo no tengo ningún problema, al contrario, con todo gusto lo hago, pero solo para el efecto de que no me puedo comprometer respecto de cosas que no dependen directamente de mí. si les parece, así lo abordaríamos. Muchas gracias. Le daríamos las palabras. Tenemos aparte de sesión especial, entonces tendríamos que tratar de ver de ahí cómo interrumpimos para poder continuar también el proyecto de ley que tenemos que también avanzar y que se nos ha solicitado. Entiendo que están acá el señor Germán Oyola. Ustedes me corrigen. Que el jefe de la división de calidad de aire y cambio climático, ¿está bien? Ya. Y también el señor Roberto Martínez, que es el jefe del departamento de planes del Ministerio de Medio Ambiente para que pongan sobre el plan de descontaminación aprobado para la ciudad de Coyhaique, que tenía un foco básicamente en Coyhaique, pero no sé si dado que la diputada de Monia también tiene una inquietud en torno... No sé si ustedes vendrán preparados como para poder también explicar eso o bien lo dejamos también para la próxima sesión poder abordar. Así que les doy la palabra y muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. La verdad es que nosotros veníamos preparados de acuerdo a una solicitud que estaba patrocinada por el diputado Sandoval respecto del y específicamente el plan de descontaminación de Coyhaique, pero evidentemente podemos responder en la medida que la memoria nos acompañe sobre el resto de los planes y el avance en términos más generales. Podemos informar en qué estado se encuentra cada uno de los planes, si están en trámite de encontrar la orilla, si están publicados o están en anteproyectos, qué sé yo. Así que podemos hacer también una revisión general de eso, pero me enfocaría primeramente en el plan de descontaminación de Coyhaique, que fue la materia por la cual a nosotros nos informaron que debíamos presentar hoy día. Disculpa, ¿tu exposición más o menos cuánto demora? 20 minutos máximo. Si pudiéramos reducirlo un poquito para fin de poder después permitir las consultas para que a las 16 horas pasemos al otro tema. si es posible. Trajimos algunas copias de la exposición y minutas anexas que también están quedando aquí en el equipo. Así que podemos hacerlo más rápido de lo que... de lo que sería lo normal. Entonces, como mencioné, nos vamos a centrar en lo que es el plan de descontaminación atmosférico para Coyhaique y su zona circundante, que corresponde a básicamente el área urbana de la ciudad de Coyhaique y que fue publicado, promulgado durante el transcurso del año pasado. La presentación tiene unos temas de antecedentes normativos de contexto, el programa en detalle del articulado y cada una de las medidas y el avance que llevamos en estos meses de implementación. El plan de Coyhaique se inserta en una estrategia de planes del gobierno y por lo tanto es uno de los 14 planes que se están desarrollando de manera más o menos simultánea o paralela. Evidentemente algunos planes han salido o han sido publicados antes como un grupo de cuatro planes que fue publicado tres más en conjunto con el plan de Coyhaique que fue el de Chillán el año pasado el de Talca y el de Osorno. El proceso normativo de este plan o el desarrollo normativo que tuvo este plan se inicia en el año 2007 cuando se instala la primera estación de monitoreo de calidad del aire en la ciudad en el 2009 se realiza un inventario de emisiones para ver cuánto era el material particulado que se estaba aportando a la ciudad en el año 2012 se promulga el decreto que declara la zona saturada y posterior a eso se inicia la elaboración del plan que finaliza con su publicación en marzo del año pasado evidentemente hay etapas previas que no voy a entrar en detalle como la consulta pública la elaboración de un anteproyecto los programas que se han iniciado y que son relevantes antes de la entrada en vigencia y que continúan posterior a la entrada en vigencia son principalmente los que dicen relación con el consumo de leña programa destacado el recambio de calefactores que se inicia en el 2011 como piloto en Coyhaique y a la fecha tenemos cerca de 4.000 artefactos recambiados de un universo de 23.000 lo cual es bastante relevante si uno considera que este plan está planificado con un horizonte de 10 años por lo tanto la meta en términos formales sería mil recambios por año para cumplir la meta en los 10 años vamos bastante más adelantados en Coyhaique dado que existe disponibilidad de recursos locales adicionales a lo que el ministerio puede gestionar además hay un tema de el mercado de la leña de fortalecer el mercado de la leña los productores de leña para que la oferta de leña entonces sea de mejores condiciones y en mejor calidad principalmente en el caso de la leña el punto clave es disminuir la humedad de la leña o bajar el porcentaje de humedad de la leña para que entonces tengan menores emisiones al combustionarse en una estufa como ustedes ven el total a la fecha de artefactos recambiados en la población de Coyhaique en las casas de Coyhaique es del orden de 4.000 artefactos sumado a lo que se recambió durante el año pasado ahí está distribuido por recambios a leña recambios a parafina y recambios a pellet que son las alternativas que las personas han ido seleccionando ¿cuál es el avance ahora en concreto de las medidas del plan? bueno el plan como les mencionaba fue por un mulgado el 28 de marzo del año pasado en conjunto con otros 3 planes se publicaron 4 planes en forma simultánea de los 14 y por lo tanto tienen o lleva 9 meses de vigencia en un horizonte de 10 años de planificación así que está recién iniciándose ¿cuáles son los principales ejes del plan? evidentemente el consumo y uso la calidad del combustible el mejoramiento térmico de las viviendas en la medida en que las viviendas demandan menos energía van a entonces a generar menores emisiones si es que lo hacen con combustibles que generan emisiones en forma directa el mejoramiento de la calidad de los artefactos es decir los aparatos donde se van a combustionar los combustibles el control de las quemas agrícolas forestales y de todo tipo de residuos el control de las emisiones desde calderas o equipos de combustión de leña de mayor tamaño por ejemplo en instituciones en servicios públicos un programa de difusión y de educación a la comunidad para que entienda los beneficios que tiene usar un combustible más seco versus una leña más húmeda y usar un artefacto versus otros artefactos artefactos de menores emisiones y de mayor eficiencia versus artefactos que pueden ser un poco más económicos pero mucho más contaminantes un capítulo de gestión de episodios críticos que es algo similar a lo que se hace históricamente en la región metropolitana por ejemplo durante el invierno hay medidas especiales para el invierno acá también este plan tiene medidas especiales para el invierno y un capítulo de fiscalización a cargo de la superintendencia medio ambiente y servicios que coayudan a su labor aquí está el detalle pero yo preferiría pasar rápidamente por este detalle porque están las minutas que nosotros trajimos impresas este es el último programa de recambio un tema de la prohibición de la leña la fiscalización realizada tanto a calderas como también a las personas hay restricciones de uso a las personas durante los meses de invierno de uso de los calefactores el resumen del avance en términos porcentuales aquí están todos los artículos del plan el plan tiene 70 artículos y el avance a estos 9 meses es del orden en promedio por cierto hay medidas que uno podría decir que reducen más emisiones que otras otras son más complementarias tienen que ver con educación pero el avance aproximado del plan es de un 66% si uno lo mira y pondera todos los artículos y todas las medidas de forma homogénea los resultados en términos de contaminación del aire es difícil atribuirle al plan resultados si uno considera que el plan recién se publicó en marzo del año pasado pero en la gráfica ustedes pueden ver que o concluir conmigo que los episodios de contaminación en las barras ahí señaladas más bien tienen que ver con más bien en relación hasta ahora con una componente atmosférica climatológica que ha hecho que esto sea un año un poco más alto que otro por ejemplo 2015 versus 2014 no había ningún plan funcionando y uno podría decir por qué mejoró la calidad del aire si no había ninguna medida que se estaba tomando y entre 2015 y 2016 más o menos lo mismo no había todavía ninguna medida en ejecución y la situación fue desfavorable si uno mira el gráfico en la mano izquierda si vemos en el lado derecho y ahí está el material particulado más fino la situación es relativamente constante entre 2014 2015 y 2016 lo que nosotros esperamos es que a partir del año 2017 en adelante con las medidas implementándose y con las medidas ya más en desarrollo es decir de los 4.000 calefactores pasemos a 5.000 o 6.000 es decir un año o dos años más nosotros debiéramos ya entonces empezar a notar cambios que sean atribuibles al plan en este momento como ustedes pueden ver en la minuta hay ejecución de medidas pero sería un poco arbitrario decir que son productos del plan ya sea para favorecer o desfavorecer ¿cuáles son las acciones más relevantes planificadas para el año 2017 nuestra Ceremia está elaborando una postulación a fondos regionales para un recambio adicional de 3.000 calefactores a los cerca de 4.000 que llevamos ahora adicionaríamos 3.000 recuerden que la meta del plan son 10.000 por lo tanto estaría en poco lapso en los primeros años dos años tres años probablemente ya alcanzándose más de un 70% de la meta de recambio el universo son 23.000 por lo tanto igual uno puede ser más ambicioso de los 10.000 y tratar de acercarse más a la globalidad del universo de los artefactos también se está postulando a financiamiento para la ejecución de las obras asociadas a un proyecto de calefacción distrital con entidades públicas en un hogar de ancianos un jardín infantil y otra entidad que ahora no recuerdo exactamente cuál es CREA Fundación Cultural CREA me parece CREA o algo así que están en el distrito llamado distrito 9 allí está planificado la construcción de infraestructura y lo que se pretende hacer es postular para que se ejecute esa infraestructura que va a llevar incorporado calefacción distrital para que sea entonces un proyecto piloto demostrativo de un tipo de calefacción distinto a la calefacción tradicional en las ciudades del sur de Chile que es un aparato individual por casa versus una calefacción que es más parecida a la de los edificios pero en hogares por distribución de vapor o agua caliente o algún medio de transporte de energía y por otra parte un tercer programa relevante para el 2017 es la ejecución de programas de renovación de calderas en instituciones públicas principalmente hablamos de colegios nosotros ya finalizamos un recambio en un colegio la escuela baquedano que además incorporó el reacondicionamiento térmico del colegio por lo tanto elevó en una manera significativa el confort de los alumnos en ese colegio ahora se está en desarrollo de un nuevo proyecto la escuela las nieves y el plan tiene como meta recambiar 10 10 calderas en 10 instituciones principalmente se ha focalizado a colegios porque hay un beneficio social adicional mucho más mucho más relevante además quisiéramos comentarle que en este momento se está en desarrollo de elaborar un segundo plan de descontaminación en la zona que se hace cargo de un contaminante en particular que es el material particulado 2,5 que está mucho más directamente asociado a la combustión de leña versus el plan actual que fue desarrollado para material particulado MP10 esta reformulación nos va a permitir además revisar y aprender de ciertas cosas que eventualmente pudieran no estar funcionando adecuadamente en el instrumento actual por lo tanto nos va a permitir reformular algunas medidas incorporar medidas nuevas y además evaluar con mejores herramientas predictivas la calidad del aire para efectos de la gestión del periodo invernal principalmente a través de lo que nosotros llamamos el modelo de predicción de calidad del aire por la cual se establecen medidas para los días siguientes durante el invierno las principales medidas están enunciadas ahí pero son básicamente mejorar el instrumento actual y mejorar los instrumentos predictivos se propone incorporar también medidas para el parque vehicular dado que en la zona existe ingreso de vehículos de segunda mano usados digamos que eventualmente no cumplen con los estándares que se exigen para todo el ingreso de vehículos nuevos al país puesto que son ingresados vía zona franca por lo tanto hay que hacerse cargo también un poco de ese ingreso de maquinaria o de vehículos fuera de estándar eso es rápidamente el resumen lo traté de acortar lo más posible debido a la solicitud de los presentes no sé si hacemos un repaso de los otros planes nosotros veníamos preparados con una presentación para el plan de Coyhaique pero podemos hacer una revisión del estado de avance del resto de los otros 14 planes como específicamente quizás y la diputada Molina ha expresado una preocupación respecto de Quintero Puchuncabí no sé si tienes alguna información o bien derechamente lo dejamos para la próxima sesión o si puede referirte algo para poder el 19 de diciembre el consejo de ministros aprobó el plan el proyecto definitivo por lo tanto lo que corresponde en este momento y está en esos trámites de firma de los ministros para el ingreso a Contraloría no estoy 100% seguro si ya fue ingresado a Contraloría pero si está en el proceso de las firmas de los ministros que normalmente demora un par de semanas entre que va de un ministerio al otro el oficio y firmándose el documento y después se va a la Contraloría está en esa etapa exactamente ahora aspecto más de fondo de lo que el plan contiene ¿eh? tenemos uno el plan contiene metas específicas para los tres grandes emisores de la zona de Hong Kong Quintero Puchuncabí en este caso estamos hablando de la refinería de NAP la fundición de Godelco Ventanas y la termoeléctrica de GENER que son cuatro unidades uno habla de la termoeléctrica pero son como si fueran cuatro termoeléctricas son cuatro unidades Ventanas 1, 2 y Campiche a esos tres grandes emisores les establece metas específicas para cada uno de los principales contaminantes material particulado SO2 y óxidos de nitrógeno además establece metas en concentración para cada uno de ellos establece mecanismos de compensación de emisiones así como se realiza en Santiago compensación de emisiones para proyectos nuevos también para los proyectos existentes una norma de calderas para las calderas que están existentes en la zona y para las nuevas calderas hay valores diferenciados siempre entre los que son existentes y los nuevos ingresos hay regulación respecto del acopio de materiales a granel hay regulaciones para las extracciones de áridos también diferenciando entre las nuevas y las existentes y algunos otros programas complementarios menos significativos en términos de reducción eso en el resumen parece que le daré una interrupción para... solamente quería preguntar si usted tiene a bien contestarme acerca de las diferencias que hubo del anteproyecto versus el proyecto definitivo porque las mayores dudas críticas justamente tienen que ver con los cambios que se hicieron con el proyecto final ¿por qué hubo? ¿por qué se generaron esos cambios? A ver el proceso de elaboración del plan tiene la etapa de anteproyecto y ese anteproyecto se publica para consulta pública nosotros recibimos del orden de ciento y tantas observaciones y cada una de esas observaciones desagregadas de una a treinta preguntas por lo tanto una cantidad más o menos relevante de consultas de todo orden después de que se reciben esas consultas se ponderan se evalúan y eventualmente se modifican algunos articulados del anteproyecto los artículos que básicamente se modificaron decían relación con la gestión de episodios críticos que en el anteproyecto era un capítulo especial y en el proyecto definitivo no está ese capítulo y básicamente no está ese capítulo porque la zona no presenta episodios críticos episodios críticos de contaminación me refiero para que no se malentienda a los episodios que la ley declara de acuerdo a ciertos niveles de contaminantes en el aire por ejemplo un episodio crítico de material particulado 2,5 el nivel que se denomina alerta parte en 80 microgramos hasta 110 y después viene el nivel 2 que sería de preemergencia y después el nivel 3 de emergencia en la zona el plan es por material particulado 2,5 y 10 esos niveles en material particulado 2,5 y 10 no se alcanzan históricamente no se han alcanzado entonces tener una gestión de episodios de material particulado de niveles que nunca se habían que nunca se han alcanzado era como bastante contradictorio ponerlo en el plan ya por ponerlo de una manera ahora bien si han habido episodios críticos de otros contaminantes por ejemplo de CO2 pero este plan es un plan de material particulado PM10 PM2,5 que involucra medidas de reducción de CO2 pero por su papel de precursor de material particulado fino 2,5 no porque se esté sobrepasando la norma actual de CO2 y ahí se abre otra ventana que la norma de CO2 se está reformulando para incorporar el parámetro horario que es el que responde o el que se hace cargo de cierta manera de esos episodios críticos por CO2 entonces tenemos en esa zona dos instrumentos vinculados el plan de descontaminación por material particulado y la norma de CO2 que se está reformulando la norma de fórmula que se está reformulando de CO2 se va a hacer cargo de los episodios críticos de CO2 ¿cuándo va a salir? la norma de CO2 está para el consejo del 30 de enero ser presentado por segunda vez ya que se sometió junto con el plan de Puchuncabía el 19 de diciembre a consulta y los ministros pidieron precisiones y aclaraciones y por lo tanto quedó pendiente su resolución para la sesión siguiente y que va a ser o por lo menos está citada para el 30 consejo ministro el consejo ministro aprobaría proyecto definitivo vendría otra vez firmas y contraloría esa es más o menos la norma de ese momento muchas gracias bueno sin perjuicio de estas explicaciones yo lo que le solicitaría que pudieran poder tener algunos mayores precisiones de datos información para la próxima semana así de poder entendiendo que no estaba la convocatoria citada para ese efecto así que diputado Ayespín y después el diputado David Sandoval no presidente creo que la la decisión que hemos tomado de comisión fue acertada porque de alguna otra manera uno desde aquí puede evaluar o tener una mirada desde el punto de vista de lo que está pasando a nivel técnico para derivar obviamente en las definiciones políticas que el ministro estará acá en la próxima sesión para debatir con nosotros en ese marco yo tengo dos consultas que podrían ser aplicables a todos los planes de descontaminación porque estaba mirando espero que puedan ver la copia definitiva que se habla de porcentaje de cumplimiento de la medida la medida puede haber sido identificada con un nivel de impacto en la reducción de XX sin tener el dato de aquello es bien difícil decir mire se cumplió el 100% pero cuánto aportó a lo que la gente busca y lo que nosotros queremos que pase que no existan niveles de contaminación brutales como existe por lo que ha contado varias veces y hemos visto en la intervención del diputado Sandoval que por eso esta cosa es tan preocupante ese análisis creo que sería súper bueno explicitarlo y saberlo porque usted señala una frase que es bastante realista también que no necesariamente lo que pasó a o b tiempo tiene que ver exactamente con las medidas porque hay variables que no manejamos que es la variable climática meteorológica entonces que esa no la podemos cambiar está cambiando por cambio climático por otros condoros de nuestra modalidad de desarrollo pero me gustaría saber si tienen esa cuantificación cuál es el impacto asociado al cumplimiento de estas cosas cómo podría cambiar aquello si hubiese una decisión política de implementar nuevas actividades o aumentar la cuantía de aquellas que están bien evaluadas desde el punto de vista de impacto ese es el análisis que a nosotros nos interesaría para la toma de decisión política que el ministro tiene que compartir acá entonces me gustaría qué elementos tienen de eso si los planes que se están aplicando en el país esa mirada la tienen cómo se evalúa aquello para ver dónde ponemos más recursos qué nuevas acciones hacemos porque si no claro en teoría y lo digo porque yo estoy en la Comisión Nacional del Medio Ambiente en tiempo mucho más crítico la contaminación del aire en Santiago y una de las cosas que por lo menos ahí traté de implementar era cómo y Roberto se acordará de aquello cómo de alguna otra manera podríamos dar cuenta pública de que estamos haciendo las cosas pensando en un impacto en un tiempo determinado porque año que pasa sometido a la contaminación la gente es año de peor salud que le estamos garantizando y la idea es garantizar lo contrario entonces me gustaría saber si eso se está haciendo en esa perspectiva y que ojalá la próxima sesión del Ministro nos pudiera decir cuáles son las medidas de alto impacto que políticamente debiéramos acordar sacar adelante independientemente que hoy se estén haciendo al X por ciento de eficiencia o con XX por ciento de recursos porque esa es la palabra que nosotros podemos dar acá porque la explicación que muchas veces dan ustedes es que la plata alcanzó para esto no más cuánto cuánto modificación reconversión de la plata que alcanzó pero si hay más plata probablemente el impacto aumentaría y esa es la cuantificación que muchas veces nosotros necesitamos para la discusión política que la ejecutiva a veces las tiene pero no las comparte con el poder legislativo y ahí es lo que yo pediría que se aclare respecto a los otros planes yo creo que sería súper importante porque acá no es que Coyhai que importe más que Puerto Montt que Osorno que también tiene nivel de contaminación crítico en momentos determinados cosa que pasa también porque las normas son más exigentes porque antes nadie se enteraba pero pasaba lo mismo pero no había normas y eso significa que también es un país que avanza en mayor rigor con respecto a la protección de la salud y del medio ambiente pero si no se ha evaluado la posibilidad de que la la modificación de los planes la actualización de los planes sea en menor tiempo porque eso podría significar que se aceleren el cumplimiento de ciertas medidas que tienen mayor impacto muchas veces el tiempo demora mucho el procedimiento también demora mucho lo han explicado a la diputada Molina desde que esto está la cosa de Puchuncabí que ya no sé cuánto ha pasado recién estamos para terminar el plan porque tiene una cantidad de procedimientos que probablemente no tiene el sentido de urgencia que la población ve en esto y uno como representante de la gente tampoco lo ve entonces me gustaría que ahí están pensando algunas modificaciones porque si no esto es bastante teórico pero el resultado es mucho menos potente de lo que los ciudadanos esperan y lo que nosotros le exigimos al ejecutivo sea cual sea este gracias diputado diputado David Sandoval gracias presidente quiero básicamente hacer alguna algunas consultas y del punto de vista financiero el plan de descontaminación de Coyhaique tengo entendido que tiene una estimación del rol de los 30 mil millones de pesos de costo en coincidencia con esa cifra me gustaría saber cuánto de ese aporte es del gobierno regional o en general si es que es mal la cifra o menos para financiar el plan de descontaminación cuánto es aporte del gobierno regional y cuánto es aporte del sector del ministerio lo segundo lo segundo cuál es la meta que se espera verdad al cabo de los 10 años aplicando estas medidas que contempla el plan de descontaminación y que esencialmente son yo creo de mayor impacto son las tres que se anunciaron acá el mejoramiento de la calidad de leña en relación a la reducción de humedad el cambio de calefactores y la aislación térmica de las viviendas acciones con respecto a los vehículos es verdad los vehículos que ingresan allá es por ley no es cierto se permite que ingresen vehículos de altos niveles de contaminación pero está regulado en la ley de zona franca que no sé cómo podríamos cortar ese tema pero me gustaría saber cuál es el impacto al cabo de esos 10 años en relación a la aplicación de la medida y respecto a la reducción de los niveles de contaminación el 2012 nosotros tuvimos o sea el 2014 tuvimos dos emergencias ambientales el 2015 tres emergencias ambientales y el 2016 hasta donde teníamos la cifra nosotros había 22 emergencias ambientales y hay episodios extremos extremos de críticos ¿no es cierto? que han llegado a medirse en Coyhaique 882 microgramos por metro cúbico de 2,5 882 Beijing el episodio más crítico que ya alcanzó a llegar a medir estamos hablando de Beijing imagínate de China fue de 772 o sea Coyhaique llegó a tener un episodio crítico más alto que una de las ciudades más contaminadas de este planeta Beijing por eso me interesa también saber cuánto es lo que se espera y coincido con el diputado Bayespin respecto de los tiempos para aplicar este tema porque si la norma es cambiar los calefactores y llevamos 4.000 de 23.000 bueno ¿por qué no cambiamos los otros 19.000 entonces en un lapso de tiempo más breve posible? yo creo al gobierno regional al ministerio de salud al ministerio de medio ambiente le va a convenir gastar en eso que gastar en la salud de las personas que van a haberse enfrentado a un cierto problema en los próximos días y va a ahorrar más plata de lo que va a gastar desde esa perspectiva por lo tanto no tiene ninguna lógica esperar 10, 8, 7 años más ¿ya? para cambiar los otros 19.000 calefactores lo otro ¿cuánto cuesta una estación de monitoreo de la calidad del aire? ¿ya? me gustaría saber hasta qué punto no es cierto es tan impedimento el costo como para poder instalar y resolver lo que probablemente va a surgir con mediciones yo creo incluso más que Coyhaique el caso Cogran porque aparte el tema que pasa en Cogran con el tema de la propia con el propio tema de la leña del consumo de la leña se produce un fenómeno adicional Cogran está cruzado usted sabe por el río Cogran cruza toda la localidad y se produce una bruma espesa que además del tema propio baja el techo a un libertad que es prácticamente irrespirable ¿ya? lo otro este 66% de avance en el porcentual medidas del PDA ¿no es cierto? lo ideal sería que se transformara en 66% de reducción de los problemas de contaminación pero bueno esto son medidas de avance del plan ¿no? me gustaría poder tener alguna información lo otro las calefacciones distritales y la experiencia de calefacción este tema nosotros y las alternativas que se plantean y esto se lo comento también a usted porque igual lo hablé con el ministro en su oportunidad el uso de la leña ¿no es cierto? va a ser un insumo difícilmente de erradicar en el corto ni en mediano tiempo y la factibilidad de erradicarlo va a pasar ¿no es cierto? por la implementación de soluciones alternativas porque sabemos hoy día que el palo ¿no es cierto? es lo más barato para calefaccionar cualquier cosa por lo tanto cualquier alternativa real, radical de fondo pasa necesariamente por cambiar ese uso de insumos básicos de combustible ¿qué es lo que planteamos nosotros? como medida y lo hablamos con el ministro de energía a propósito una medida de emergencia rápida exención de respuesta a los combustibles ¿no es cierto? al gas la parafina para incentivar el uso alternativo ¿no es cierto? de ese tipo de productos que son menos contaminantes y que puede ser una medida administrativa de corta aplicación incluso más para la región de Aysén ¿ya? lo segundo curiosamente Chile hoy día está exportando a Argentina 5,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural licuado 5,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural licuado argentino lo más probable es que con el 10% de los insumos que quedan en las cañerías nosotros podríamos resolver el problema de toda la ciudad de toda la región de Aysén ahora ¿qué es lo que le planteamos nosotros al Ministro de Energía? yo no sé si esto está porque creemos que el plan de descontaminación la contaminación es tan grande y las medidas son tan básicas que no vamos a resolver el problema de fondo y le hemos dicho al Ministerio que las medidas si bien es cierto son correctas son absolutamente insuficientes para la magnitud del problema que tenemos estamos tapando en definitiva el sol con un dedo y necesitamos pasar a medidas mucho más radicales presidente y entre ellos está lo que yo les señalo aumentemos la matriz diversifiquemos esa matriz con el uso alternativo y tenemos que bajar los precios y una vía el impuesto a los combustibles lo segundo el presidente el expresidente Lago cuando era presidente de la república anunció en Coyhaique la traída de gas desde Argentina nosotros tenemos un gasoducto un terminal en Argentina en Río Mayo a 120 kilómetros de Coyhaique a 120 kilómetros de Coyhaique un gasoducto instalado y le estamos mandando 5,5 millones en el norte y ahí hay un gasoducto a 120 kilómetros y el presidente Lago dijo en 6 meses más con ese estilo característico que él tenía de indicar con el dedo en 6 meses más ¿no es cierto? tenemos el gas argentino en la región yo era alcalde y llegaron para irme permiso para lo expuso de espacios de bienes nacionales de uso público para hacer excavación y todo lo demás inauguraron incluso una tubería que nunca se instaló nunca llegó el gas terminó el gobierno ¿no es cierto? pero que va a ir el tema y esto se lo reflotamos nosotros ya que era una una promesa presidencial de un gobierno que no lo cumplió y ojo cuando el presidente Lago lo anunció no lo anunció por la contaminación lo anunció por la calidad y el ejército respecto de la calefacción en Coyac hemos llegado a tener 30 grados de temperatura bajo cero episodios críticos extremos 30 grados 35 en Balmacea para que más o menos de esos episodios críticos que tenemos bueno resulta que este tema del gas obviamente nunca llegó pero nos pareció una buena idea es el propio ministro y además se levantaron información estudios está el Ceremia Economía de la época Alejandro Colomé por si le interesan tomar contacto con ellos él era el Ceremia y está totalmente disponible para traspasar toda la información que el Cemento se levantó y el actual Ceremia de Energía también ha estado retomando el tema a raíz de lo que conversamos con el ministro de Energía fueron a Argentina vieron pero no sabemos nada de lo que pasó y creemos que son una medida razonable que se pudiera complementar al plan de descontaminación y lo tercero sin duda el incentivo la promoción el uso la creación de instancias alternativas para propiciar verdad la instalación de centrales pequeñas centrales de generación eléctrica que es factible verdad hay una cartera enorme de alternativas de uso que pudiera eventualmente implementarse porque creemos que por esa vía van soluciones más de fondo que estas soluciones que son muy generales y que hemos visto que a pesar de ello a pesar de los 4.000 a pesar del mejoramiento de la aislación térmica de las viviendas a pesar de los programas de certificación la leña certificada cuesta 30 a 35% más cara que la leña común y corriente por lo tanto además también hay un tema social de por medio yo me gustaría que por lo menos en estas 4 3 o 4 preguntas que yo presentaba salvo estas últimas sugerencias que hablaba de que lo pudieran explorar de que se hayas hablado con los dos ministros tanto de energía como el de bienes nacionales me gustaría saber alguna información de estas consultas presidente muchas gracias gracias diputado diputado Celso Morales gracias presidente no son consultas sino que ver la posibilidad que también para la próxima sesión por su intermedio presidente pudieran traer antecedentes de la comuna de Curicó que también está en una sesión crítica perfecto así se toma de diálogo el 23 de enero próximo se publica el anteproyecto en el diario oficial para iniciar el proceso de consulta pública del plan de descontaminación de Curicó Teno y otras comunas en el valle central muchas gracias si pudieran brevemente entendiendo que vamos a hacer una segunda parte con esto referirse a las consultas para poder pasar al segundo punto de la tabla que es la palabra respecto de la evaluación que mencionaba el diputado Vallespin respecto de los porcentajes de avance de las medidas efectivamente nosotros estamos iniciando un proceso de evaluación y seguimiento de estos nuevos planes que se han comenzado a publicar básicamente a partir del año pasado y estamos generando indicadores efectivamente nosotros tenemos y coincidimos con eso que que se ha señalado en el sentido de que que una medida lleve un 100% de avance puede eventualmente no tener mucha importancia si es que esa medida no es una medida de las que reduce contaminación que es el objeto del plan por lo tanto nos comprometemos a precisar y a mejorar nuestros indicadores en el caso de Coyhaique el indicador principal es cuánto uno es capaz de sacar de combustible tradicional y de combustión tradicional versus nuevos sistemas en la lámina que yo les mostré de recambio aparece un porcentaje significativo en el último tiempo en particular por ejemplo de recambios de artefactos a leña por recambios a parafina que mencionó también el diputado Sandoval entonces efectivamente ha habido un recambio por combustibles menos contaminantes y nosotros hemos intentado favorecer esos recambios restringiendo la cantidad de recambios de leña por leña es decir de artefactos a leña por nuevos artefactos a leña por muy nuevos que sean tienen más emisiones que un artefacto a pellet o que un artefacto a gas o a parafina por ejemplo por lo tanto en las distintas ciudades del sur nosotros hemos estado restringiendo el recambio de calefactores de leña por leña y favoreciendo otros biocombustibles o derechamente otros combustibles o otra forma de calefacción eso respecto de los indicadores nosotros vamos a trabajar en fortalecer el seguimiento de los planes y poner foco y ponderar de una manera diferenciada las medidas que son reductoras de las emisiones versus las medidas que son más complementarias que son de avance del plan pero que no tienen un impacto para que entonces podamos informarle a usted y al público en general digamos que sigue que está interesado en la materia de manera mucho más específica este avance respecto de los costos del plan y los tiempos del plan los tiempos del plan y particularmente los planes del sur el problema del recambio de calefactores pasa por múltiples factores pero entre ellos por ejemplo la voluntad de las personas de querer cambiarse yo no puedo obligar a una persona a que cambie su calefactor ¿ya? puedo poner medidas que incentiven el recambio o que favorezcan el recambio por ejemplo hacer restricciones para el uso de la leña en el periodo invernal hacer prohibiciones de uso en ciertas horas bajo determinadas condiciones pero en definitiva yo no puedo obligar a una persona a que use un sistema de calefacción u otro sistema de calefacción lo que nosotros hacemos hoy día es poner una oferta de multi opciones de recambio subsidiar ciertos artefactos que son un poco más caros pero finalmente es una decisión de las personas de ir inscribirse en el programa de recambio postular y finalmente recambiarse al nuevo aparato al nuevo artefacto eso por una parte segundo el mercado de fabricantes de este tipo de artefactos principalmente los que son a leña y a pellet han ido reaccionando en la medida también de nuestros programas de recambio en algún momento durante el año 2014 por ejemplo el mercado de pellet se vio bastante contraído y no hubo capacidad para suplir la demanda de pellet que había en el sur del país y en un momento se quedaron sin pellet en Temuco eso provocó inmediatamente y también esto pasó en Coyhaique un efecto de que la gente entonces dejó de cambiarse a esos artefactos y se empezaron a cambiar a otro tipo de artefactos como gas o como parafina en Coyhaique por ejemplo que llama la atención que por qué la gente en vez de pasar de leña a pellet pasó de leña a parafina una de las razones es porque las personas percibieron y esto es una cosa que ocurre en muchos mercados percibieron que era más riesgoso tener este combustible pellet porque eventualmente podía haber escasez verso un combustible como la parafina que da la sensación al mercado lo digo como consumidor digamos de que es mucho más estable mucho más permanente porque existe en la refinería porque se importa desde mercados mucho más grandes que se yo entonces también hay algunas razones que tienen que ver con el mercado de los fabricantes de artefactos y de los importadores en el caso de los pellets por ejemplo la mayoría de los artefactos que hoy día están disponibles en el mercado son importados y nos ha ocurrido que con nuestros propios programas de recambio hemos ido por decir así de alguna manera agotando la oferta y disponibilidad de estufas en un cierto periodo de tiempo ahora se han renovado se han incorporado nuevas marcas al país tanto de marcas extranjeras como de aumento de la producción de las marcas nacionales por lo tanto si bien uno quisiera a lo mejor recambiar los 20.000 artefactos de una sola vez si los recursos estuvieran me imagino que podrían estar incluso también sería difícil desde el punto de vista práctico de lo que significa hacer ese recambio y conseguir esos 20.000 calefactores el mercado no es tan grande digamos nosotros por decirlo así con nuestra demanda hemos empezado a hacer que que aumente tanto por la vía de la producción nacional como por la vía de la importación entonces hay ahí como un círculo entre lo que nosotros estamos demandando y lo que los importadores y fabricantes son capaces de proveer no sé alguna otra respecto de las medidas del gas yo sé que el ministerio de energía sí el plan efectivamente en cuando se realizó su evaluación económica se determinó un orden de magnitud de los costos en torno a 47 millones de dólares para el periodo de los 10 años que más o menos coincide con el número de los 30 mil si no me equivoco millones que mencionó de eso prácticamente 50 y 50% corresponde a financiamiento público y la otra mitad a financiamiento privado es decir a personas que de alguna manera van a pagar un precio marginal más alto en el combustible o que van a decidir cambiarse a otro sistema de calefacción que va a ser algo más caro que la estufa y la leña que consumen hoy día por lo tanto se reparte más o menos 50 a 50 entre costo público y costo privado de ese costo del orden del 80% se lo llevan dos medidas los subsidios de aislación térmica que se entregan a través del ministerio de vivienda y los recambios de calefactores esas dos medidas concentran el 80% del costo del plan evidentemente ambos tienen componente público y privada cuando una persona decide postular un subsidio de aislación térmica también hay partes de recursos de la propia persona que van a estar involucrados adicionales a lo que se recibe como subsidio por ejemplo si él no es beneficiario de recambio de calefactor pero si recibió aislación térmica nosotros estamos tratando de coordinarnos para que ocurra en conjunto pero no hay una obligación estricta entonces él va a decir bueno ahora tengo una casa mejor aislada voy a cambiar mi sistema de calefacción y eso va a ser a costo privado podría ser que postule a las dos cosas y obtenga los dos subsidios recambio de calefactor y aislación térmica nosotros estamos trabajando con el ministerio de vivienda para que eso ojalá ocurra y ojalá sea simultáneo porque los beneficios son mucho mayores al tener una casa con menos demanda consumo menos combustible por lo tanto si bien pago más por el artefacto lo ahorro en parte por el menor consumo combustible no sé si se me queda algún otro tema pendiente ah si el plan el plan el plan el plan se plantea cumplir con la normativa al plazo de los 10 años es decir tener un promedio de material particulado menor a 50 microgramos para material particulado PM10 un percentil 98 menor a 150 microgramos para la norma diaria y en el caso del futuro plan de 2,5 estar por debajo de 20 microgramos para el material particulado 2,5 en el promedio anual y de 50 microgramos por metro cúbico en el percentil 98 del valor diario en resumen cumplir con la norma que Coyhaique al igual que las otras ciudades cumplan la norma de calidad del aire en el lapso de 10 años el costo de la estación una estación tradicional de monitoreo de material particulado sale una inversión del orden de 30 millones de pesos y una operación porque la estación no funciona sola digamos del orden de 15 millones si uno la considera individualmente pero si por ejemplo fuese una estación por decir algo en Coyhaique una tercera estación en Coyhaique evidentemente los costos de operación son muchísimo más bajos porque yo ya tengo operarios trabajando ahí si se trata de una ciudad nueva como usted planteaba en la ciudad de Cochran evidentemente ahí sí los costos de operación pudieran ser adicionales digamos porque estoy mandando a la gente a una parte nueva pero instalarse o sea la operación en un lugar donde existe puede ser marginal y la estación con lo mínimo para material particulado del orden de 30 millones de pesos por estación sin considerar que en algunos casos tenemos que arrendar y pagar consumos de electricidad por suerte en algunos casos hacemos convenios con las municipalidades y nos opiamos esa parte pero no siempre resulta así ok lo último más que nada una información adicional al ministerio básicamente tanto el alcalde de Cochran don Patricio Ulloa como el alcalde de Aysén don Oscar Catalán están absolutamente disponibles para dar todas las facilidades o aportar con lo que le corresponde a ellos para medir este tema y menciono esas dos ciudades porque creo que ahí hay un evidente problema de contaminación en el periodo invernal muchas gracias diputado le agradezco mucho a los hermanos y don Roberto Martínez por su presentación vamos a continuar la próxima sesión en relación a este punto pasaríamos al segundo punto de la tabla que hice relación con el proyecto de ley que estamos votando le pediría que puedan ingresar los quedan diez minutos podríamos ir después cuando inicie la sesión para asistencia y volver para poder seguir sesionando hasta las diecisiete horas permiso muchas gracias de nada gracias le damos por supuesto la bienvenida a los jefes de visión y a los profesionales de la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo vamos a continuar hasta las dieciséis treinta vamos a dar quórum para volver y terminar a las diecisiete horas nosotros quedamos en que usted ya se ha llegado una propuesta en relación a la redacción del artículo quinto del proyecto de ley si primero voy a terminar yo entonces lo que les pediría que pudieran ustedes ir fundamentando párrafo por párrafo respecto de cuáles son los alcances que usted está modificando con la propuesta en relación a la propuesta original y posteriormente vemos si hay alguna indicación en relación a aquello o si hay observaciones en torno a la propuesta que usted está haciendo la secretaria me ha pedido poder intervenir a mi visión en llegar la propuesta hace algunos momentos y involucra en los incisos primeros segundo y terceros del artículo quinto ya aprobados entonces habría que pedir la unanimidad para reabrir debate respecto de ese inciso ya eso sobre el artículo quinto si les parece yo tengo un resumen aquí lo puedo hacer rápidamente a ver si en el inciso primero reemplazan la palabra nacional estamos hablando del artículo quinto por chilena entonces toda persona chilena o extranjera ya ese es el cambio del inciso primero en el inciso segundo agregan una frase final que dice la cual deberá extenderse a su acompañante en caso de ser necesario está hablando en el caso de fuerza mayor o caso fortuito en que se prorroga la permanencia por el tiempo necesario para su abandono y se la atienden al acompañante en el inciso tercero ya aprobado dicen que la solicitud de prórroga será calificada y resuelta le agregaron el término resuelta por la gobernación provincial y el inciso cuarto que estaba pendiente proponen una nueva reacción eso es presidente muchas gracias es bien importante lo que se ha manifestado en términos de el otro artículo diputado ayaspi si no presidente a mi me parece lo que ha planteado la secretaria mejora lo que hay yo no tenía inconveniente en poder hacer eso ajusto porque creo va en áreas del buen legislar y ya el último inciso el cuarto eso sí tendríamos que verlo en detalle porque es una cosa más sustantiva así que yo no tendría inconveniente y creo todos los colegas de hacer el procedimiento que corresponda para poder votarlo como se está planteando perfecto le demos la palabra ejecutivo para que más allá del tema reglamentario pueda lo que pasa que en ese sí lo que pasa que en ese segundo cuando ustedes hablan en la reacción que me permito leer que dice que en caso fuerza mayor o caso fortuito podrá prorrogarse la permanencia por el tiempo necesario para su abandono la cual deberá extenderse a sus acompañantes en caso necesario entonces la pregunta es si esta persona va acompañada por cinco o seis personas también va a tener que extenderse es un número infinito el número acompañante porque estamos entendiendo que hay que no hay que perder de vista cuál es el objetivo de este proyecto de ley entonces o sea la propuesta de ustedes es infinito porque acompañante puede ser uno o puede ser diez entonces como ustedes están mirando ese punto presidente buenas tardes y salud extensiva al resto de los parlamentarios y parlamentarias tal como usted lo manifiesta y nosotros hemos hecho una nueva propuesta en torno a esto en particular a su pregunta nosotros lo que tal como se plantea también a continuación del proyecto los acompañantes de la persona están más bien vinculadas por un carácter cosanguíneo tal como se plantea y cuando más adelante habla y también en términos concretos de su vinculación por ejemplo está el detalle en los siguientes literales de las personas que pueden acompañarla y en ese sentido aparecen los padres los hijos el conviviente civil o de hecho en ese sentido creemos que es bastante taxativa y preciso este tema más allá de lo que usted nos ha planteado ahora bien si ustedes sugieren que deberíamos ser mucho más taxativos nosotros podríamos evaluarlo pero al parecer esta reacción cumpliría con lo que ustedes nos manifestaron en la vía anterior bueno no sé para mí no 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 la propuesta sí esta por favor diputado diputado yo con la explicación ahora me complica un poco porque está bien está claro el objetivo que buscamos en esto pero el juicio de realidad si vamos a una pareja de pololo no hay ni conveniente ni ninguna de las categorías que después taxativamente están ahí lo que no puede pasar es que yo siento que esto es un caso justificado si alguien tiene un accidente tiene que quedarse con alguien que lo acompañe o sea es una cuestión de humanidad más allá del objetivo que persiga esta legislación entonces creo que hay que ser claro respecto a ese punto que estamos hablando con quien ingresó con quien ingresó que es de alguna u otra manera la persona que va que se está acompañando y pasa algo estamos hablando de causas fundadas que incluso después se le da a la gobernación la facultad de resolverlo también según entendí creo que eso es mucho más práctico que la identificación taxativa porque se nos queda uno afuera y que la realidad nos va a imponer que igual le va a haber que dejarlo si usted no puede dejarlo solo si se está muriendo le dio un infarto cómo lo va a dejar votado porque nos ponemos más papistas que el Papa o sea creo que ahí hay una una la noción de acompañante para mí es el que ingresó formalmente con él uno, dos o tres de su familia lo que sea creo que eso es más saludable desde el punto de vista que estamos pensando en el bien de las personas que van para allá también no nos pongamos insisto más papistas que el Papa por eso creo que es importante que ese sea el criterio y no una enumeración taxativa que dos o tres que se nos queden afuera y la realidad va a imponer que no la vamos a poder sacar a esa persona yo no me iría si voy con con mi no sé lo que sea amigo o amiga porque esa es la variable de género si le pasó algo gracias diputado diputado Celso Morales presidente por su intermedio yo creo que si no si empezamos a ver casos específicos pueden aparecer muchos yo creo que eso está todo recuadrado en la potestad que se le da a la solicitud que tiene que presentar la persona afectada y va a haber una comisión que va a definir caso es el compañante uno dos tres o cuatro o ninguno si la situación también no no amerita que el acompañante mantenga se mantenga entonces yo creo que así como está la reacción a mí me parece que está está bien porque la solicitud queda de prórroga queda en manos de calificarla por las personas que tienen mucho más conocimiento de la realidad que se está viviendo allá ok bueno ya en el en el punto en el inciso cuarto procedo a leer dice que la prórroga concedida a una persona mayor de edad no el mayor de edad está tarjado que significa que eso no va ya la prórroga concedida a una persona deberá extenderse a los niños y niñas adolescentes que tenga bajo su cuidado aun cuando no concure respecto de estos el motivo por la cual fue concedida asimismo si a algún niño o adolescente le afectará algún motivo de fuerza mayor o caso fortuito se concederá prórroga a sus padres o a quien tenga su cuidado esa es la reacción ¿cierto? ¿está proponiendo? ya aquí yo tengo aquí la nota al margen que señala que se omite eliminar la frase que solo procede si se refiere al cuidado personal ya que el cuidado en general no requiere ser concedido formalmente no sé cómo lo ven ustedes sí por su intermedio señor presidente la la propuesta respecto de la prórroga al eliminar la palabra personal y referirse en términos generales al cuidado vino a incorporar una de las observaciones que había señalado en la sesión anterior la abogada de la biblioteca del congreso en el sentido de que como estamos hablando de vuelos nacionales que no exigen mayores formalidades para los viajes de niños y de adolescentes pueden haber casos o pueden existir casos en que viajen hermanos y donde no hayan una una un cuidado personal inscrito en las partidas respectivas por lo tanto son relaciones más informales que se dan de custodia o de dependencia en términos no formales no judiciales porque estamos hablando de vuelos nacionales y por lo tanto no se requieren todos estos trámites que si se necesitan para vuelos internacionales por eso que en términos generales decimos plantear el cuidado porque pueden darse estas relaciones más espontáneas considerando que son vuelos nacionales ya entonces procedemos a a votar o sea primero tengo que darle a unanimidad para hacer las correcciones ¿les parece? ok corregimos todo y ahora procedemos a votar el artículo entiendo yo propuesto ¿cierto? inciso cuarto inciso cuarto no, no pero lo otro hay que votarlo porque estamos lo que hemos dado la unanimidad para poder revisarnos ¿no? todas las correcciones hagamos una sola votación de todo ok tome la votación la prórroga concedida a una persona deberá extenderse a los niños niñas y adolescentes que tenga bajo su cuidado aun cuando no concurra respecto de estos el motivo por la cual fue concedida asimismo si algún niño niña o adolescente le afectara algún motivo de fuerza mayor o caso fortuito se concederá prórroga a sus padres representante legal o a quien tenga su cuidado gracias disculpa la duda que tengo es porque cuando ustedes hablan de cuando hablan de la persona que tenga bajo su cuidado que tú dices que puede ser un cuidado que no esté otorgado a través de una resolución judicial pero arregló enseguida y dice aun cuando no concurra respecto de esto el motivo por el cual fue concedida o sea por una parte le sacas la resolución judicial pero por otra parte afirma después que no se trate de aquellas personas por las cuales fue concedida o sea hay una resolución judicial les parece que votemos votemos no no es que están llamando es que están llamando ah ya bueno es verdad ya entonces me entiendes a lo que me refiero porque en el fondo tú cuando dices cuando le sacas el cuidado la palabra el apellido personal ¿cierto? estamos hablando y la explicación tuya es que ya no tenemos ¿cierto? puede haber un cuidado que no esté amparado a una resolución judicial puede ser ¿cierto? pero arregló enseguido dice y adolescentas que tengan bajo su cuidado ¿cierto? le sacaste el personal coma aun cuando no concurra respecto de esto el motivo por el cual fue conseguida es decir después dice bueno aquí hay un motivo aquí hay una resolución judicial entonces no sé ¿se entiende lo que estoy planteando? ¿no? si no está bien pero no no lo que pasa es que cuando dice habla de adolescentes que esté o sea le saca a ver silencio por favor le sacan la situación del cuidado personal es decir lo están sacando eventualmente están sacando cualquier cuidado que no esté amparado una resolución judicial cuando le sacan la palabra personal pero después fijen lo que dicen después dice aun cuando no concurra respecto de esto el motivo por el cual fue conseguida o sea volvemos a decir que hay una resolución te entiendo ¿no? vuelven a o sea dicen por la parte que le están sacando la resolución judicial pero después dice habla de que hay una resolución judicial se entiende ¿no? se entiende ¿no? si me permite señor presidente la frase considerando que la prórroga se va a conceder en caso de fuerza mayor o caso fortuito lo que se refiere a esta frase en particular que señalaba el presidente es que estamos hablando de los motivos por los cuales fue concedida la prórroga por lo tanto en el caso de que por ejemplo la situación de fuerza mayor fuera por ejemplo una enfermedad apendicitis entonces vamos a ver que el titular o quien está afecto a la causal es una persona y aunque no concurra el motivo respecto a su acompañante se va a extender la prórroga por el motivo ya vamos votación aprobado y volvemos hasta que se continúe la subsecretaría la subsecretaría trae una precisión del del artículo 6 para poder determinar bien el sentido de alcance pero previamente me señalan la posibilidad de que podamos votar nuevamente el artículo 5 respecto de lo siguiente solamente para efectos de dar mayor precisión y que dice relación con el inciso cuarto del artículo 5 que todos tienen que cuando señala y pasó a leer dice la prórroga conseguida una persona deberá extenderse a los niños niñas y adolescentes que hayan ingresado con una con otra persona que hayan ingresado bajo su cuidado en el fondo para restringir el alcance en torno a que esos menores con quien están ingresando es solo para esos efectos no sé si pueden dar ustedes la reacción más exacta solamente abrir la reacción para que la puedan la prórroga concedida a una persona deberá extenderse a los niños niñas y adolescentes que hubieran ingresado al territorio especial bajo su cuidado aun cuando no concurran y continúa ahí en el próximo vamos a la al artículo 6 se va van a hacer la presentación aquí para poder establecer cuáles son los casos para mejor ilustrar señor presidente tal como se nos solicitó y nosotros acogimos a aquello la semana anterior respecto a precisar las excepciones y también los plazos asociados de permanencia en cada una de ellas cuando se perdiera esa excepcional ante esto tenemos una presentación que nos va a ilustrar uno a uno los casos recordemos que son hablamos de siete excepciones de la letra A hasta la G y eso es lo que vamos a ver uno a uno en primer lugar la regla general hablamos nosotros de 30 días de permanencia la prórroga será en casos de fuerza mayor o casos fortuitos tal como se precisan los literales y será calificada y resuelta por la gobernación provincial de la isla de Pascua en el caso B en torno a la permanencia las personas habilitadas para permanecer por sobre el prazo de 30 días esos son los dos casos la regla general de los 30 días y para las personas que podrán permanecer por más de 30 días en el caso del artículo sexto las personas habilitadas para permanecer por sobre el plazo de 30 días son A cónyuge conviviente civil o de hecho de personas pertenecientes al pueblo Rapanui B esta es la segunda excepción quienes desempeñen una función pública en el territorio especial C trabajadores por cuenta de un concesionario de servicio público o empresa que haya celebrado contrato con el estado D esta es la cuarta excepción precandidatos y candidatos para toda elección popular E personas que desempeñen cargos a elección popular trabajadores dependientes e independientes y G que son las últimas excepciones familiares de las personas antes señaladas con respecto a el cónyuge conviviente civil o conviviente de hecho de una persona perteneciente al pueblo Rapanui nos referimos a cónyuge conviviente civil y conviviente de hecho de la persona Rapanui como se explica ahí en el cuadro en la extensión del cuadro en el caso B las excepciones están vinculadas a funcionarios públicos personal contratado por los órganos del estado personas que ejercen una función pública y funcionarios del poder judicial tal como lo explicamos la semana pasada y que ellos deban desempeñarse dentro del territorio especial mientras mantengan dicha condición el C detalla lo siguiente son los trabajadores por cuenta de un concesionario de servicio público o empresa que haya celebrado contrato con el estado en esta situación se están considerando trabajadores o trabajadoras que son trasladados al territorio especial para desempeñarse en labores específicas por un tiempo determinado caso D de la excepción los precandidatos y candidatos para toda elección popular ellos deberán estar inscritos en el CERVEL incluye elecciones primarias y podrán permanecer hasta la dictación de la sentencia de proclamación en caso de no resultar electos el caso de la excepción E las personas que desempeñen en cargo elección popular será desde la dictación de la sentencia de proclamación hasta la cesación en el cargo F esta es la penúltima excepción los trabajadores dependientes e independientes personas contratadas para desempeñarse en la isla por un empleador que tenga establecimiento en el territorio especial y personas que desarrollen actividades independientes en la isla por último los familiares de las personas antes señaladas cuáles son los familiares ahí esa es parte de lo que discutimos la semana anterior los hijos o respecto de quien medie cuidado personal del cónyuge conviviente civil o de hecho de una persona Rapanui perteneciente al pueblo de Rapanui y además los cónyuge conviviente civil o de hecho hijos padres o respecto de quien medie cuidado personal de las personas de las letras antes mencionada excepción de la A junto con esto están los plazos les quiero decir que nosotros tenemos ahí una reacción con respecto a eso porque eso es lo que nos solicitó la semana anterior para depurarlo y que ahora es un poquito más preciso y claro con respecto a los plazos para hacer abandono de la isla en primer orden las personas habilitadas para permanecer en la isla más de 30 días mencionada en el artículo 6 deberán hacer abandono del territorio especial cuando pierdan la calidad que las habilitaba a permanecer los plazos establecidos en la norma tienen consideración el arraigo al territorio y el cuidado de no lesionar otros derechos en especial lo relacionado a la protección que el Estado debe dar a las familias y también se prevén plazos más estrictos en los casos de personas que tenían algún conocimiento previo del tiempo que estaría en el territorio especial aquí vamos a detallar aquí están los dos cuadros en la matriz de la izquierda habla de los 90 días y de los 30 días en 90 días son cónyuge conviviente civil conviviente de hecho de una persona perteneciente al pueblo Rapanui trabajadores dependientes e independientes y familiares de las personas antes señaladas en el caso de los 30 días que es más restrictivo la permanencia quienes desempeñan una función pública precandidatos y candidates para toda elección popular personas que desempeñan cargo elección popular trabajadores por cuenta de un concesionario de servicio público empresa que haya celebrado contrato con el Estado y familiares de las personas antes señaladas aquí esto recoge la posición del ejecutivo con respecto a esto no incorpora lo que son las indicaciones que ustedes nos han hecho en términos de disminuir los días de permanencia en cada uno de estos ejemplos presidente muchas gracias diputado Leopoldo Pérez gracias presidente bueno saludar a los invitados podría explicar a los invitados querido presidente es que llama la atención los precandidatos y candidatos para toda elección popular 30 días ¿por qué se agregó eso? o sea en una zona digamos electoralmente con respecto a la isla en la ciudad en una zona es un auto otorgado después nos salen criticando y los diputados y los senadores se liberan de cualquier limitación para permanecer en la isla si por su intermedio señor presidente la verdad es que nosotros tratamos de estandarizar plazos para facilitar la ejecución de la norma entonces en ese sentido es que solo hicimos dos grandes distinciones entre 90 y 30 días y en el caso de los 30 días fue también para armonizar la regla general del artículo 5 que establece como regla general poder permanecer en el territorio de 30 días nosotros esperamos que creemos que obviamente hay hipótesis donde efectivamente como el ejemplo que señalaba de los precandidatos de los candidatos que es altamente probable que abandonen el territorio con mayor antelación que esa señalando además que coincidimos que es muy poco probable que se dé esa hipótesis sin perjuicio que tuvimos que regularla de igual manera pero el plazo es básicamente para estandarizar porque muchas veces las diferencias de plazo entre una y otra hipótesis puede dificultar el cumplimiento de la norma y el plazo de los 30 días guarda armonía con lo que está establecido en el artículo 5 yo quisiera si pudieran ir a la bueno pero si hay digamos de alguna manera una posición crítica respecto a que eso de aquello bueno se va a tener que votar y se resolverá yo quisiera si pudieran esa misma yo tengo mira estuve también analizando un poco las propuestas que se tienen en esta materia y yo tengo una gran inquietud en torno a la letra G que es los familiares de las personas que antes señalaban porque en la propuesta que nos llegaron inclusive el alcalde el alcalde y la de Pascua nos señaló y en su propuesta no aparecen no aparecen los padres de los convivientes convivientes civil o de hecho en la propuesta del ejecutivo los padres de los convivientes también estarían habilitados o más bien no se le exigiría el plazo cierto de permanencia si usted revisa la propuesta que hace el alcalde inclusive otras organizaciones no los incluyen precisamente porque lo que se busca es tratar de acotar lo más posible el número de personas que están en la isla y la verdad las cosas que por la vía de permitir que por ejemplo los padres de los convivientes cualquiera de estos sean puedan ser aquellas personas tan exceptuadas de los plazos de permanencia la verdad es cosa que seguimos abriendo 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 la vía excepcional entonces yo les quiero consultar eso cuál es la razón o más bien me imagino que será porque hay alguna opinión en torno a este tema pero yo al menos me acojo a lo que el alcalde de la comuna nos mandó a nosotros como propuesta y no incorpora a los padres de los convivientes cualquiera esto sea como aquellas personas que pueden estar excepcionados de la disposición de plazo de permanencia les pido les pido prorrogar 10 minutos para que cerremos si les parece podemos o 5 minutos 5 minutos para que cerremos no no pero para al menos para la respuesta de esto ¿te parece? ok 5 minutos y seguimos brevemente cuando discutimos si efectivamente esto fue uno de los temas que generó bastante debate al interior de la comunidad durante el proceso de consulta de hasta dónde llegar e incorporar o no a los ascendientes de las personas que estaban habilitadas finalmente adoptamos la decisión porque cuando uno ve algunos conceptos de familia en materia internacional pese a ser mirando los conceptos más restrictivos de familia en muchas hipótesis se incorporaban a los ascendientes y además porque mirando desde la perspectiva del interés superior del niño estamos hablando de relaciones de abuelos y nietos muchas veces considerando las estructuras familiares en nuestro país hay relaciones de dependencia económica entre personas que son de la tercera edad que tienen alguna dificultad en salud o necesidades económicas específicas de poder vivir con sus nietos o sus hijos entonces para no alterar y considerando que aún así el concepto es bastante restrictivo es que fue que decimos finalmente y tomamos la opción de incorporar a los padres de las personas habilitadas ok pero el alcalde su propuesta no lo incluye usted está consciente de eso ¿cierto? ¿cierto? ok no, no, no en las propuestas está hablando sí, no, yo me refiero o sea, una propuesta se podrá considerar o no no obliga solamente dejo el expreso se puede bueno cerremos este debate yo creo que la próxima semana entonces no sé juntos seguimos la votación a lo respecto Presidente no, yo tengo una sola aprehensión con respecto al tiempo que que vamos avanzando este proyecto ¿no hay posibilidades de de apurarlo? ¿sí? ¿concesiones los días lunes o agregar algo? sí, mira podemos sacarla por lo menos en enero mira estaba conversando aquí con el ejecutivo lo que le voy a pedir también lo que pasa es que ustedes entienden aquí se piden también otros temas yo trato de dar cabida a todas las solicitudes que existen de cualquier otra materia entonces también he conversado en el ejecutivo la posibilidad que ellos le impriman más urgencia a este proyecto cosa que también a nosotros nos puede obligar de alguna forma a tramitarlo con mayor celeridad eso es algo que ya hemos conversado y sin perjuicio de eso yo acojo su propuesta en términos de ver si podemos sesionar otro día para que efectivamente enero no sé si lo vamos a terminar pero al menos dejar que ya que a la vuelta de marzo ya estamos casi que nos falte muy poco si así les parece yo me atrevería a poder surgir otro día si así es posible y además con una urgencia ¿les parece? no sé usted parece que me querían decir algo María José si lo tiene me pregunta señor presidente por su intermedio respecto de las propuestas o las observaciones que el señor alcalde hizo al proyecto de ley nosotros también tenemos a la vista un documento que mandó la CODIPA con otra serie de observaciones y respecto de los padres en particular ellos los mantuvieron como gobierno y en virtud de que este proyecto de ley salga con la consulta que tuvo hay que ponderar en definitiva qué voces hay en la isla y en ese sentido teniendo la CODIPA que lo puso que salió también parte de los talleres de la consulta indígena por ese motivo también decidió mantenerse eso ok tenemos todo lo antecedente a la vista toda la opinión a la vista así es que no no le quepa la menor duda que así es bueno yo me quedo con el compromiso de que el gobierno ejecutivo actúa una urgencia por favor para que para que cerramos me quedo con la idea de que el gobierno le va a imprimir otra urgencia a este proyecto de ley y nosotros vamos a analizar la posibilidad de poder tener una segunda sesión frente a lo que consulta diputada y espin yo creo que diría ser en santiago está hablando el día lunes vamos a ver lunes la tarde lunes la tarde nosotros vamos a analizarlo bueno no habiendo más temas que abordar se levanta la sesión no habiendo más